Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Envío de los apóstoles. Hay un detalle no menor, muy importante, que Jesús subraya, que el Evangelio de San Marcos subraya, los envió de dos en dos. Bueno, cualquiera le hubiese dicho, a ver, Señor, eso es reducir al 50% la capacidad de penetración en el territorio. Si los envías de dos en dos, vas a poder llegar a la mitad de sitio, ¿no? Pero Jesús nos hubiese respondido con otra lógica. Mira, la evangelización no es obra vuestra, es obra de Dios. Y para poder evangelizar es muy importante que quienes evangelizan tengan la conciencia de que al mismo tiempo tienen que ser evangelizados. Que son acompañantes y al mismo tiempo son acompañados. Por eso tienen que ir de dos en dos. Que son pastores, pero que también tienen que ser al mismo tiempo ovejas. Por eso conviene que vayan de dos en dos. Decía Chesterton que hay un abismo, un abismo muy grande, entre caminar en solitario y avanzar con un compañero de camino. Un abismo. Decía, se puede conceder a los matemáticos que cuatro es el doble de dos. Pero dos no es el doble de uno. Dos es dos mil veces uno. Porque caminar en comunión, caminar tal y como Jesús nos pidió que lo hiciésemos, de dos en dos, es un salto no cuantitativo, sino cualitativo. En el que también permitimos al Señor, le pedimos que nos pastoree a través de nuestro compañero de camino. Esta es la sinodalidad en la que la Iglesia está inmersa. Caminar juntos. Caminar de dos en dos. Caminar juntos. Caminar juntos.